... no 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 apri hay no El juego aún tenemos tiempo. Ya, solo acabó ahora el juego. Está muy atrasado. Está a 15 minutos, porque cuando llegamos aquí, tenemos el juego juntos, el primer juego. Aquí estaba el campo reservado, y salieron más tarde. Salieron a 15 minutos. ... ... ... ... ... ... ... ... Ahí. Ahí. Gracias. 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 Unidos, todos os seguidores nos fijos doeste são șiis 4. 000. Voi. 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 No. ¡Oh, oh, oh! ¡Adriano, Adriano! ¡Adriano, Adriano! ¡Adriano, Adriano! ¡Adriano, Adriano! ¡Adriano, Adriano! ¡Cállate! ¡Calma, calma, calma! ¡Viva! ¡Viva! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mateus. 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 Vai. Mateus. vão. Mateus. vai. vai. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya la siguiente. Hey, yo ahora lo reloj. No hay disciplina. ¿Qué es eso? ¿Cómo estas son los cidos? ¿Por qué no me jura disciplina sin dificil en el campo? No se lo me sentí. ¿Tienes algo así? ¿Tiene trabajo con una sola? Sí, está bien. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me voy a tomar agua. ¿Tiene una bebida en casa? ¡Hola! ¡B***! 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 ¡BASZ! ¡B***! ¡B***! Ahora, ahora, también ve ocurre nuestro teléfono Hoy mientras des doloroso v �. ¡B***! ¡G***! ¡Ey! 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 ¿Pepiucu dame? ¿Pepiucu no necesitas? ¿Pepiucu no necesitas? ¡No! Buena, Adriana... ¡Ey! ¡Ey! ¿Pepiucu! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una matriz! ¡O dos veces es un riesgo que no es un voz muy difícil! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! Apayos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habén, salak! ¡Ay! ¡Aj, alas! ¡Aj! ¡F seller! ¡Voy! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Yo ya no puedo estar aquí! ¡Etov! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, renés, renés! ¡Gracias, renés! ¡Gracias, renés! ¡Gracias, renés! No Rio de Janeiro no solo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.